Música Colgado del cielo por doce cipreses Doce apóstoles de verde velan doce meses A la tapia en ruinas que lo delimita Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita Tiene mi cementerio una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros no dejan dormir Pues le está por cantar mi salud Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes en trans en la fosa no están Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la vuelta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo Son de mármol rosa Y aunque hay buenas tumbas Están mejor los nichos Porque cuestan más baratos Y no hay casi bichos Luego en plan señorial El panteón familiar De los duques medina y luego Y aunque el juicio final Nos trate por igual Aquí hay gente de radio Hablo de cor Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes en trans en la fosa no están Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la vuelta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes en trans en la fosa no están Nos vestimos y salimos Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de la vuelta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar No es ser este cementerio Finis lo bien 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 No es ser este cementerio No es ser este cementerio No te vienes con él, no te sientas tan bien